www.Leaderpesca.com tu tienda de pesca online Hola amigos de Leader Pesca, ¿qué tal? Soy Manu Hoy os vamos a enseñar la variedad de agujas que tenemos Nuestro fan de aparte de que en la web veáis una fotografía con el producto Pues como bien ya sabéis nosotros ya vamos un poquito por encima de eso Y lo hacemos en nuestros vídeos enseñándoos el producto Para que vosotros aparte de ver descripciones y fotografías Pues veáis un vídeo explicativo de todos los productos que tenemos en la web En fin, pues hoy os vamos a enseñar lo que son las agujas Y para qué utilizamos cada una de ellas, ¿vale? Pues a continuación vamos a dedicar un minutillo a enseñaros más o menos Para qué utilizamos las agujas y cuáles son más recomendables para una cosa o para otra Bueno amigos, pues vamos a empezar a deciros para qué utilizamos cada aguja Bien, la primera que he cogido es una aguja que es de unos 20 centímetros más o menos Hueca pero con punta maciza Bien, esta aguja normalmente la usamos para cuando estamos pescando con lombriz La lombriz de la norte, lombriz de huelva que conocemos por aquí Que normalmente se ponen a ramillete Entonces la punta nos facilita la penetración en la gusana A la hora de meter la gusana, como la metemos muchas gusanas en un anzuelo Pues lo hacemos así Cogemos, pinchamos la gusana y la sacamos rápidamente por aquí Así, varias gusanas Entonces, la punta lo que hace es que penetra mejor en la gusana y no la daña ¿Vale? Esta aguja la usamos nosotros para la gusana norte ¿Vale? Después tenemos, es prácticamente la misma aguja Pero sin hueca completa Esta normalmente la usamos o para americanas pequeñas o para la coreana ¿Vale? Americanas pequeñas y coreanas Una aguja de unos 20 centímetros Hueca Después vamos a coger esta que es la aguja maciza con ojal Esta la usamos para la sardina La sardina, el choco, cuando queremos meterla por detrás La metemos por detrás, cogemos Aquí amarramos la lazada del hilo y ya pasamos la sardina hasta el anzuelo Esta es la maciza con ojal Luego está la maciza del atomo Es una aguja que es maciza pero es hueca la punta esta, es hueca O sea, ahí podríamos poner el anzuelo y pasar el choco, incluso la latita, pasarla al anzuelo Es maciza completa a excepción de este trocito de la punta que es hueco Punta maciza, hueca por el otro lado Esta es la aguja que utilizamos para prácticamente el choco Una aguja muy gorda y hueca Que podemos utilizar el choco, le metemos el lupo al centro Y está bien ensaltada lo que es el choco También incluso la latita La latita lo único que pasa es que el único problema que tendría Que tendríamos que pasarla lo más rápido posible Porque cuando penetra la aguja El líquido de la latita saldría por la aguja Entonces hay que penetrarla lo más rápido posible Entonces esta la recomendamos más para el choco Y ahora entramos en las agujas que son más que nada especiales para la catalana A excepción de la última Las que son especiales para la catalana Esta que es de unos 25 centímetros más o menos 25 o 30 centímetros Que se utiliza para la catalana Catalana, americana también Americanas pequeñillas Pues se utiliza esta aguja Hueca y finita Después está prácticamente la misma Lo único que viene con su punta de teflón No sé si lo veréis ahí bien Vamos a esperar a que enfoque La punta de teflón Esto lo que hace es que nos facilita mucho la labor A la hora de penetrar la catalana Que no se revienta No se esclava por los lados La metemos y normalmente suele entrar muy bien Como la punta es redondeada Pues resbala muy bien por el interior de la gusana Y esta pues ir de lo mismo que la otra Una aguja un poquito más larga Para catalanas que sean especiales Catalanas grandes Pues tenemos una aguja un poquito más grande Finita para que no le haga mucho daño por dentro Y larga Y esta última Pues es una aguja Que viene viserada Esta aguja normalmente la utilizamos para la tita Y para la americana Normalmente solo la utilizamos para eso ¿Por qué viserada? Porque para la tita A la hora de pincharla Pues clava mucho más rápido Que es lo que hablábamos antes Para que el líquido no se salga por la aguja Lo hacemos lo más rápido posible Y así tenemos La tita la tenemos totalmente intacta De líquido por dentro Y para la americana Pues normalmente una Cuando son americanas grandecitas Pues necesitamos una aguja un poquito más gordita Para que cuando la metemos No se doble mucho Que después de una aguja muy fina Muy fina Pues se nos dobla mucho Y esta pues es un poquito más rigida Es mejor Deciros que prácticamente Todas las agujas huecas Las tenemos también en biseladas Las tenemos en la huella Las tenemos también en biseladas Hay varios tipos Nosotros hemos enseñado solo uno biselada Pero que hay varios tipos que son biseladas En fin, pues espero que Os haya gustado este vídeo Y que hayáis aprendido algo Para poder comprar vuestras agujas Y sobre todo pues decir Bueno, pues voy a utilizar catalana Pues utilizo mis agujitas de catalana Voy a utilizar mi norte Pues utilizo mi agujita de norte ¿Vale? En fin, pues espero que os haya gustado Y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!